No va, porque le faltan los jueces, el carretero se va, ya se va para los reyes, el carretero no va, porque le faltan los jueces, señor carretero le vengo a avisar, señor carretero le vengo a avisar, señor carretero le vengo a avisar. Keep going bud, keep going, go dance by the band, go dance by the band.